Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente recorriendo la región. Hoy instalados en Corona y Suárez, hablando con gente amiga. Y si tenemos que hablar de tradición, ¿cómo no vamos a hablar del tradicionalismo a través de los trabajos en la soga, trabajos en el tiento que se viene haciendo durante tantos años? Y en este caso, alguien referente de nuestra ciudad, Héctor Osman, que hace mucho tiempo que viene trabajando con eso justamente. Y vamos a dialogar, vamos a aprender un poco, y nos va a estar explicando seguramente de todos estos años que tiene en su trabajo. Héctor, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Cuéntenme, muchísimos años seguramente desde que comenzó pequeño trabajando la soga. Sí, la verdad que sí. Yo trabajé con un talabartero acá en Suárez, uno de los más completos que yo conocí, que era Juan Jiménez. Sí, era completo porque hacía de todo, hacía de una pechera, una antiojera, soga, lazo, lo que fuera, estribo. ¿Y cómo fue el tema desde el comienzo? ¿Usted fue como de curiosa, querer aprender? ¿Este hombre le fue enseñando algún paso? ¿Cómo vino la mano ahí? No, yo era chico, tenía 13 años cuando yo empecé y era por necesidad, porque éramos varios de familia y en ese entonces hacía falta la moneda. Entonces me pagaba unos pesos y bueno, y él me preparaba la soga y yo cosía, hacía lo que iba pudiendo, ¿no es cierto? Y así fui aprendiendo. Y usted dice, ¿me preparaba la soga o usted era el encargado de coser y demás? ¿En qué momento empezó a desarrollarlo todo solo hasta hacer la soga, a dedicarse desde el comienzo hasta el final de un trabajo? Y bueno, ya cuando yo tenía más o menos 17, 18 años, como yo en ese entonces andaba tomando mucho, entonces hacía alguna soga media tiocona como para potro y después estuve trabajando con un hombre, un hombre, ayudante con un hombre, un tal Gutiérrez, y él ya trabajaba un poco en soga, así que él también me enseñó otros pasos. Y bueno, y uno ya con el tiempo, uno mismo de una cosa va sacando otra, y después siempre fui muy curioso y me gustaba aprender, entonces así que fui sacando de uno y de otro y así fui aprendiendo. Y algo de los libros también, tengo libros y algo de los libros también. Y yo me pregunto, ¿cómo se empieza el trabajo cuando uno tiene que empezar, digamos, de abajo? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer o cómo tenemos que empezar? Y bueno, lo primero que a uno le enseñan y que medio lo aprovechan cuando uno es joven es macetear un cuero, ¿no es cierto? Que es lo más, la longeada ya es más complicada. Macetear un cuero, así que aprender a macetearlo... Debe llevar su tiempo. Lleva bastante tiempo, uno a veces lo humedece un poco y se quiere mandar una rañada y que se ablande más antes y resulta que después se vuelve a endurecer otra vez cuando se seque. O sea que no hay que porfiarle. No hay que porfiarle, hay que darle bastante maceta, porque le queda el brazo medio dolorido, porque la maceta espesada. Y bueno, y después ya con una mordaseada, y bueno, y uno lo va trabajando así, y hay cuero que son más dócil, otros que son más rebeldes. Ahí por ejemplo, ¿uno selecciona el cuero o se va dando cuenta a medida que lo va trabajando? ¿Cuál conviene más que el otro? ¿Si uno es más duro, más blando? Y el cuero gordo siempre es más dócil para sobarlo, ¿no es cierto? Y que tenga bastante grasa. Y si no hay que ir poniéndole un poco de grasa, cuando uno lo sigue en un cuero medio flaco, hay que ir, y tiene que ser de consumo, porque de epidemia es muy difícil, se quebrajea mucho, es muy difícil. Ah, ¿es totalmente distinto el animal que se usa para consumo al otro en tema del cuero? Sí, sí, sí. El cuero de epidemia por lo general se usa para hacer lazo, porque son más duros, que no se precisa sobar, que no se precisa andar doblándolo tanto, porque como se hace el cuero de epidemia que queda con toda la sangre, entonces eso después lo quebrajea y lo quema un poco. Eso sirve para hacer lazo y esas cosas. Si no tiene que ser de consumo, para soga tiene que ser de consumo. Y el trabajo que realiza, obviamente, que es un trabajo de utilizar mucho la fuerza, y más que nada, ya cuando uno está canchero, las mañas. Sí, 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 hay que ir buscándole la vuelta. Y hay cueros que se entregan antes, otros que dan bastante trabajo. Y algunos que no se entregan nunca, digamos. ¿Algunos que hay que abandonarlos, uno no empiece a dejarlo? No, 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 esos cueros que son más rebeldes uno los usa para trenzar y eso, para la trenza, porque uno los humedece bien para trenzar, los enjabona y entonces se arma y la trenza después queda armada. No es lo mismo que una rienda o para cortarle la mano, así queda muy duro. Claro, por eso usted dice que, de acuerdo al cuero, es para lo que se va a utilizar. Y dentro de esos trabajos que se pueden hacer en el cuero, usted, seguramente a lo largo de estos años, ha hecho de todo un poco. Sí, 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 sí. Bueno, hay como ser un cuero para hacer una soga encanutada o doble, o como quiera llamarle, se precisa un cuero que no sea tan grueso, porque si no hay que rebajarlo, entonces uno le saca, al rebajarlo lo debilita. Tiene que ser de vaca, si es posible, vaca colorada o vaca pampa, y después del novillo, el cuero es más grueso, es más desparejo, porque en la panza es vino y en el lomo es más grueso, la parte de las cotillas y el lomo. Eso es para hacer soga de uno y eso, pero para hacer soga doblada conviene más un cuero de una vaquillona, si es posible, pampa, una vaquillona, o una vaca nueva pampa, o una vaca colorada. Y cuando tienen que hacer los trabajos chicos, esos manuables que se usan, también uno va seleccionando el cuero. Sí, sí, sí. De acuerdo a la soga que uno va a hacer, yo lo hago en tira al cuero y después, de acuerdo a la soga que voy a hacer, utilizo la soga, ¿no es cierto?, la tira de cuero, que por ahí es de uno y por ahí es de otro, uno tiene que tratar, si va a hacer un juego de soga, de que sea del mismo cuero, tratar para que quede parejo, ¿no? Claro, y hoy estábamos hablando que todos los cueros no son iguales, y los tiempos deben ser totalmente distintos. Si uno agarra un cuero que le lleva más trabajo y tiene que hacer un tipo de trabajo, que lo tenemos que hacer más inmediato, ¿buscamos otro cuero o seguimos haciendo otro trabajo? No, 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 se adapta, sí, el cuero se adapta, porque yo tengo lonjas ahí de años y por ahí están medias secongas y tengo que hacer algún trabajo y bueno, la agarro, la humedezco un poco y le doy una maceteada que se acuerde de los palos y enseguida está, enseguida está. Y me imagino que a lo largo de todo este tiempo de trabajo también ha tenido satisfacciones de trabajos que han llegado a distintas gentes y trabajos que uno los tiene bien guardados en la memoria y que seguramente no se va a olvidar. ¿Por el trabajo realizado o por la persona también que se lo llevó? Sí, sí, tengo satisfacciones, no acá en Suárez, pero en Bahía saqué un segundo premio con un juego soga que se la hice a un corredor de banco que ni sabía andar a caballo. Los encontramos en una fiesta en Bahía Blanca con un sobrino, una fiesta y al hombre le gustaba todo lo que era gauchesco, pero no sabía ni andar a caballo. Y yo justamente había hecho un juego soga y lo había llevado a Bahía y el hombre dice, hágame uno, pero yo quiero algo que sea diferente, algo distinto. Y bueno, y ahí empezaron a tirar ideas, otros que, más o menos, algunos de soga tenían ideas de hacerlas, no sé, pero bueno, y así, y así, y así, y así. Bueno, y una idea que tiró uno que le gustó al hombre, dice, cuero blanco y con todos los tejidos, con bastante tejido, lonja negra. ¿Te complicó ahí o no? No, 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 para nada, para nada. Yo cuero blanco casi no soy muy partidario, porque cuero blanco viene medio ya con un... con un proceso de... Claro. Alonjearlo, y eso trae un proceso medio que no me gusta, como porque se estira un poco y, bueno, tiene, tiene, no me gusta trabajar, lo trabajo así me lo piden, si no, no. Y este, y bueno, le hice la soga, y usted sabe que después fui al departamento de este hombre, me invitó un día al departamento que tenía en Bahía, en unos sillones tenía todo el juego de soga, así como si fueran, no sé, una reliquia. Y bueno, desfila a mi sobrino, para un desfile se lo pide, el juego ese, y desfiló. Y este, y después había como un concurso de juego de soga. Y bueno, mi sobrino dice, mirá, dice, ay, ¿por qué no te venís? Y bueno, me fui, allá. Y yo veía, digo, ¿qué? Yo veía cada juego de soga ahí. Ni cerca, vamos. Y bueno, y este, el jurado juró ahí, había dos o tres jurados ahí, juraron, y me arrimé a uno que me pareció más gauchón cuando dijo que había sacado el segundo premio. Y le pregunté por qué. Le digo, ¿cuál es la razón? Le digo, porque yo veo mucho juego de soga mejores que eso. Dice, por lo parejo. Porque está todo hecho igualito, dice, de la punta hasta el final, dice, está todo. Y dice, usted ve ahí juego de soga que tiene una cosa hecha diferente u otra. Así que jugaron eso. No jugaron, yo, para mí, era un juego de soga nomás, ¿no es cierto? Así que una satisfacción. Y el hombre lo más lindo, que el hombre ese, no, no, no. El que mandó a hacer la soga, después nunca más lo vi, porque se juega. Era corredor de banco, sí, nada que ver, ¿ví? ¿Y cuánto tiempo le llevó a ser ese emprendado y todo eso? Lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo. Pasé una cosa bien hecha, lleva mucho tiempo. Yo ahí en Bahía he hecho varios juegos de soga. Y el último que hice, bueno, ese hasta en el lazo llevaba cosas, había muy, muy completo, como ocho meses tuve. Un tiempo bastante regular. Trabajando muchas horas, porque todavía estaba en el campo yo, así que me levantaba a las dos, a las tres de la mañana, trabajaba hasta la hora de salir al pique y después en la noche. Y seguramente que, bueno, el trabajo, siempre decimos lo mismo por ahí, el trabajo en soga es un trabajo artesanal, obviamente, un trabajo muy delicado que lleva mucho tiempo, y por ahí uno no puede llegar a sacar la moneda que uno justifica ese trabajo. Por eso son trabajos artesanales y que no se les da el valor que tienen que darle, ¿no? Es cierto, es cierto. Como sea el trabajo fino, tiene que ser alguien muy entendido, porque si no usted hace un trabajo fino, y vale X plata, y por la mitad hace un trabajo medio más o menos, y se llevan el otro porque el que entiende capaz que lleva el trabajo fino. Y yo me pongo a pensar, dentro de todos esos trabajos, obviamente que se pueden hacer inmensidad de cosas, y ha hecho de todo, algo que también le haya quedado grabado, algún trabajito delicado, especial que haya tenido que hacer. Bueno, tuve ahí, que lo tengo acá, después no es un trabajo fuera de serie, es un trabajito. Mi sobrino tiene allá en Bahía, como es que se dice, cuando tiene caballos de salto, tiene como una caballeriza de caballo de salto. Y viene mucha gente, viene gente que sabe mucho, gente que sabe poco, bueno, de todo. Y había un hombre que tenía una fusta, y el hombre, no sé quién se la habría hecho, se van, la gloriaba de la fusta que él tenía, que no había otra fusta como esa. Y bueno, mi sobrino como es medio rebeldón, y aparte... De defenderlo de uno. Dice, yo tengo un tío, dice que es capaz de comerse uno, o mejor también. ¿Qué? Y bueno, un día, este... Mi sobrino agarra y dice, tengo una fusta, y dice, ven, mirala un día que vayas para allá, o si no, si él venía para acá. Bueno, yo fui para allá, un día, y yo voy seguido ahí a visitarlo. Y este... Y me dice, ¿te animás a esta fusta? Sí, le digo, y mejor, una mejor también. Haceme una, y si la podés hacer mejor, dice, haceme la mejor, dice. Bueno, le hice una fusta, que es... Volvió a trabajar mis manos la fusta esa, porque se la pedía uno, se la pedía otro, y dice, llévatela, y tenela como recuerdo, y se... Bueno. Y este... Y usted puede creer que se enojó ese hombre, se enojó con él, cuando le mostró la fusta, bajo este otro lo cargaría, no sé, como traba lo de uno. Y bueno, se enojó, el gaucho se enojó, no pisó mal, no pisó mal. Pero obviamente que la familia quedó bien ahí, con ese trabajo. Y Héctor, ¿actualmente está haciendo ese tipo de trabajo? Sí. Sí, hago, sí, algunos trabajos hago, sí, por encargue hago más que... Claro, el paisanaje se acerca, sí. Sí, sí, siempre alguno viene. ¿Y qué es lo que más tiene salida en un trabajo de soga? Y tiene, o sea, lo que más sale es gozales, cabezadas, riendas, es lo común, lo común, ¿no es cierto? Eso es lo que más sale. Lo que más sale. Después de ahí, hay quien encarga una cosa especial, y este... Pero no, 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 cuchillo por ahí se da, un tiempo aparecen y salen cuchillos, y después por ahí se corta, ahora tengo unos cuchillos hechos ahí, y se ha cortado el... Claro. Y por ahí debe ser, de acuerdo al tiempo, cuando uno va trabajando, también hace trabajos para exponer, para guardar, por si viene alguno y está esperando algo de eso. Sí, yo cuando no tengo trabajo así, porque, a ver, a mí me piden un trabajo, me vienen a traer un trabajo, y yo se lo pateo un poquito más, porque no me gusta, sí, decir, para tal día que venga el que no esté, que sé que hay algunos soberos acá en Suárez, hay buenos soberos, muy buenos soberos en Suárez, pero sé que hay algunos que, me han comentado que, tiene la gente, eso mismo, no sé si agarran mucho, yo trato de, de, de agarrar, y si no, si viene alguien a decirme, de un trabajo, y tengo algún trabajo, haciendo, le digo, mira, yo esto tengo, para tantos días, después de ahí lo puedo arrancar, si te va, te va, y bueno, y este, pero, yo por lo general, le digo, para la semana que viene, capaz que esta semana ya lo termine, trato de, de que cuando venga la persona, este, el trabajo hecho, y la otra vez, una persona me decía, me gusta, de usted, porque usted me dice, para tal día yo vengo, y está, dice, yo tengo otro amigo, y se me hace la soga, y me mando, voy una vez, y voy otra vez, y bueno, son, son, no sé, yo a mí no me gusta, nunca me gustó, y bueno, y bueno, y bueno,